Little Nightmares no es que solamente sea un juegazo, sino es que también está lleno de momentos impresionantes. Y hoy estamos aquí para descubrir los que a mi parecer y como opinión personal son los 3 mejores momentos de Little Nightmares. Realmente me ha sido un poco difícil de llevar a cabo este vídeo porque no tiene cinemáticas o una historia increíblemente coherente de por sí. Así que he elegido los momentos puntuales del juego que más me han podido llamar la atención, bien por cómo estaban rodeados de otras escenas o por lo que me hicieron a mí sentir en su momento o me sorprendieron. Así que sin más, vamos a empezar con este top 3 de mejores escenas de Little Nightmares. Empezando por... Y es que bajo ningún concepto podía faltar esta escena en mi top 3 de mejores momentos de Little Nightmares, ya que me resultó increíblemente graciosa. La primera escena en la que vemos como no estamos totalmente perdidos y rodeados de oscuridad con una banda sonora que a veces pone los pelos de punta. Sino todo lo contrario como podéis estar escuchando en estos momentos. La verdad que el escenario de la biblioteca ya era de por sí un escenario genial. Y lo que para mí fue el puntazo de tener que llegar la tele para distraer a esa especie de grotesco de brazos gigantes, no dejó de ser la guinda sobre el pastel de una fase de mis preferidas a lo largo de todo el juego. No solamente estamos en tensión constante, ya que nos puede alcanzar aunque estemos en las baldas de arriba. Y en más de una ocasión tendremos que utilizar todo nuestro ingenio para salir victoriosos de lo que es esta fase. La cual se vuelve bastante más sencilla una vez enchegamos la televisión y escuchamos esa canción tan pegadiza, ya que al parecer atonta un poquito a lo que sería este bicho de aspecto bastante grotesco. No solamente contentos con la tensión que nos haya podido generar este momento, esta fase, esta recreación de una biblioteca para alguien que en teoría es ciego, tenemos que salir de la misma accionando una palanca con la que hacemos un ruido infernal subiendo un piano y en la que, por supuesto, nuestro mejor amigo, el tío Mano Larga, lo oye absolutamente todo. Y menos mal que teníamos en este momento, en el otro extremo de lo que es el escenario, a este grotesco personaje, ya que si no nos habría atrapado de forma prácticamente segura. Continuamos avanzando en este top en el que no podía ser otro momento que en el que llegamos a los aposentos de la geisha. La verdad es que el juego nos plantea una especie de enigma a lo largo de todo el mismo. ¿Quién es Six? ¿Quién es la geisha? ¿Qué pintan aquí todos estos seres del averno? No, sin embargo, muy a nuestro pesar seguramente no obtenemos demasiadas respuestas. Aunque eso, al juego le da igual e inevitablemente nos lleva a la fase final en la que la figura de la geisha se hace increíblemente presente, cosa que no había pasado a lo largo de todo el juego. Más bien, todo lo contrario, ya que la geisha no había aparecido más que al inicio cuando nos despertamos de aquella especie de pesadilla. Cuando llegamos a sus aposentos y no vemos más que espejos rotos por todos los sitios, maniquís la mar de siniestros y una oscuridad que nos vuelve otra vez a envolver de forma prácticamente total, nos damos cuenta de que la figura de la geisha es el enemigo final, una especie de final boss que tenemos que hacer frente y al que podremos vencer utilizando un objeto que encontramos bastante... poco escondido, la verdad. Una vez logremos coger el espejo, volvemos otra vez a la estancia anterior, pero esta vez con una diferencia, y es que estamos completamente rodeados de oscuridad y el espejo nos sirve para reflejar la poquita luz que hay en el escenario y devolvérsela en forma de haz de luz, cosa que parece bastante efectiva. Tardaremos un poco en llegar a hacerme ya este enemigo final, no sin antes se vuelva un poco troll y nos esté rondando constantemente de un sitio para otro sin un rumbo fijo. Pero eso no supone ningún tipo de problema para Six, que más tarde o más temprano termina por acabar con ella, y en el que, mira tú por dónde, en ese preciso momento le da uno de esos ataques de hambre de forma incontrolada y en los que, ya sabéis, necesitas saciarla de cualquier manera. Por suerte o por desgracia, la geisha es lo único que tiene mano, así que... Bueno, ya lo estáis viendo. Acaba finalmente por terminar con su vida, de una forma un poco asquerosa, y luego se ve como ella misma es rodeada por una especie de halo negro misterioso que la envuelve, el cual parece darle ciertas habilidades y que tiene su sentido en la escena final. El último episodio del juego es el que más sorpresas reservadas nos tiene, y en el que para mí, bajo mi opinión personal y sin ninguna duda, tiene de los mejores momentos que he visto o que he podido disfrutar en este pequeño Little Nightmares. En concreto, y desde que entramos a esta especie de comedor gigante en el que no hay más que inmensas cantidades de comida y gente igual de malrollista que a lo largo de todo el juego, y por cierto, comiendo de una manera asquerosa, como si de cerdos se trataran, la acción y las sorpresas no parecen tener fin. No contentos con el banquete que se deben de estar pegando entre pecho y espalda, a la mínima que establecen contacto visual con nosotros, nos persiguen como si fuéramos un fuet con patas, y además, de forma incansable, no nos dan ni un segundo de tregua, y a la que nos despistemos, por desgracia, solo un momento, podemos terminar muy, pero que muy mal. Sin ir más lejos, mirad por ejemplo esta escena, que es una de las más grotescas que me he podido encontrar, como esa señora, que yo ya pensaba que me habría cogido 300 veces antes de saltar, intenta alargar la mano una y otra vez, para al final, lograr salir, pero lograr salir de una manera que no sabemos ni cómo lo hemos al final conseguido. La cosa no para de ponerse tensa, y la verdad es que va increchendo. Ya nos dan ciertos avisos, ¿no? Nos ponen en antecedentes de que esta gente son caníbales, que a la mínima que nos vean, aunque estén muy afanados con sus platos, nos van a comer si logran alcanzarnos. Y es un poco la sensación que también nos quiere transmitir el juego, una sensación de tensión y de nervios, que para mí al menos logra conseguir de una manera bastante efectiva. Y es que no serán ni una, ni dos, ni tres, en las ocasiones que nos veremos en situaciones de este estilo. Eso sí, ninguna situación anterior nos ha podido preparar para la que para mí, y sin ningún tipo de duda al respecto, es la mejor escena, el mejor momento, llamadlo como queráis, del juego, en el que no paran de salir uno tras otro, grotescos, de estos asquerosos seres salidos de las profundidades de las cavernas del infierno. Y no solo contentos con ello, arrasan con absolutamente todo, como si estuviésemos en una película de zombies, huyendo de ellos. Es que es increíble este momento, en el que no sabemos qué va a pasar. Six se cansa, no puede continuar, ahí yo me equivoco en el salto. Mirad dónde están, mirad dónde están, nos van a coger. Tenemos 18 de estos seres inmundos detrás, ya no puede más, ni con su alma Six y al final... ¡Ay, Dios mío! Logra escapar de ellos en una de las escenas y en una de las carreras más épicas que he hecho en mucho, mucho tiempo, jugando a un videojuego. Si ya de por sí no te esperas una escena de este calibre, imaginaos mi sorpresa cuando la jugué por primera vez. La verdad que muy divertida y muy agobiante a partes iguales. Y nada gente, me despido, que Six tiene hambre y ya sabéis lo que pasa. ¡Socada! ¡Socada! Gracias por ver el video.